Santa Catalina de Siena de Padre Alejandro tenemos muchas memorias juntos y pues que lindo es poder crecer avanzar, recorrer el camino que el Señor ha dispuesto para cada uno pero siempre llevándonos en el corazón gracias Padre pues para mi es un gran regalo hablar en el día de hoy al inicio del Adviento de preparar el corazón para ser un pesebre en donde nuestra Señora, nuestra Madre pueda colocar a su niño ayer iniciamos el primer domingo de Adviento y con ello también iniciamos un camino que nos conduce al encuentro del Niño Jesús del Dios hecho hombre que ha venido al mundo para salvarnos vamos durante Adviento en el camino del encuentro del Niño que está en el portal del Belén pero que también nosotros igual que los pastores y que los reyes lo encontraremos en los brazos de su madre al Señor encarnarse al Señor nacer como un niño revela el verdadero rostro de Dios Dios es amor y ha querido revelarse a nosotros con rostro humano con corazón humano nuestro Dios no es un Dios abstracto es un Dios concreto un Dios que se ha hecho hombre que se ha hecho carne y todo para revelarnos de corazón a corazón la verdad sobre su amor Dios ha querido comunicarse a los hombres Dios ha querido vivir entre nosotros Dios ha querido revelarse comunicar su palabra el Santo Padre Benedicto XVI en sus audiencias que ha iniciado una catequesis una serie de catequesis sobre el año de la fe nos dijo recientemente que Dios nos ama tanto que ha querido entrar en la realidad de nuestra historia humana para dejarnos saber que Él se ocupa y se preocupa de nosotros que Dios nos ama que Él personalmente ha entrado en cada una de las realidades humanas y que Él ha querido comunicarse de tal forma que su palabra se hizo carne por lo tanto Dios no es una realidad ajena a la nuestra Dios está en el centro de la historia humana y está en el centro de tu historia y de la mía y esto es precisamente lo que la Navidad quiere recordarnos que Dios entró como un niño en la historia de la humanidad en nuestra historia y que Él está en el centro en el centro de la historia humana en Jesús de Nazaret nos dijo el Santo Padre encontramos el rostro de Dios que ha bajado de su cielo para sumergirse en el mundo de los hombres para sumergirse en nuestro mundo y enseñarnos a vivir que hermoso que el Señor ha entrado en la realidad humana y en ese camino de salvación que Él viene a revelar nos quiere enseñar el arte de vivir como vivir como caminar a través de nuestra historia humana para que mientras vamos recorriendo este camino vamos construyendo con Él en Él y a través de Él un camino de salvación para nosotros el Señor ha querido enseñarnos el camino de la verdadera de la auténtica felicidad del corazón humano el Señor ha venido a liberarnos del pecado y ha venido para enseñarnos a vivir como hijos e hijas de Dios Jesús vino para enseñarnos a vivir que hermoso si esta palabra puede quedarse en nuestro corazón que Él entró en nuestra realidad humana para enseñarnos a vivir y a vivir en abundancia por eso Él nos dice en Juan capítulo 10 yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia palabra de Dios este Adviento es un Adviento singular y ustedes me dirán bueno todos los años vivimos un Adviento todos los años nuestra madre la Iglesia nos introduce en este tiempo litúrgico para prepararnos para conducirnos al encuentro del Niño Dios si hermanos pero este Adviento es en el contexto del año de la fe por lo tanto estamos caminando en este Adviento con un particular llamado del Santo Padre a entrar y traspasar la puerta de la fe nosotros podríamos imaginarnos en este Adviento que esa puerta de la fe que el Santo Padre nos está llamando a llegar y traspasar es la puerta del portal de Belén a la cual debemos nosotros durante estas cuatro semanas prepararnos para llegar ante esa puerta y entrar y traspasarla pero en este Adviento iluminados fortalecidos orientados por la gracia de este año de la fe debemos traspasar esta puerta del portal de Belén con un nuevo amor con una nueva esperanza con una renovada fe nosotros nos estamos encaminando en esta Navidad a traspasar la puerta de Belén que está siempre abierta nos dijo el Santo Padre siempre abierta esperando para que cada uno de nosotros lleguemos y nos postremos ante el niño Jesús en este año de la fe lo primero que el Santo Padre nos pide es que descubramos de una manera nueva o sea que hay que redescubrir el camino de la fe que debemos aprender a escuchar la palabra que debemos aprender como nuestra madre a guardar en nuestro corazón el tesoro de la palabra que se ha hecho carne debemos aprender con los ojos con la mirada de la Santísima Virgen a contemplar los tesoros de Dios los tesoros de su corazón sus palabras sus misterios sus gestos salvíficos el Santo Padre nos pide que en este año también nos dejemos iluminar por la potencia salvífica de la palabra de Dios el Santo Padre nos invita a que nuestro corazón sea iluminado por la palabra que es la luz que ilumina a todo hombre nos está pidiendo que la palabra de Dios sea la orientación decisiva de nuestra vida yo no sé ustedes hermanos pero yo prefiero caminar con una brújula clara con una orientación clara yo creo que si hay alguna razón por la que el hombre de hoy tiene temor y tanto miedo es porque hay mucha desorientación nosotros caminamos en paz en confianza en un descanso profundo interior cuando caminamos con una orientación clara y para nosotros los cristianos la orientación clara del horizonte de nuestra vida la orientación clara para todas las opciones de nuestra vida es Cristo mismo quien es el camino la verdad y la vida nosotros no caminamos a ciegas ni caminamos a tiendas tenemos el privilegio de tener en nuestro corazón el don de la fe y el don de la fe abre nuestros ojos y nuestro corazón a la contemplación de la verdad y esa contemplación de la verdad ilumina todo nuestro interior nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras obras nuestras opciones el santo padre también en este año de la fe nos pide que nos pongamos en camino que nos levantemos del endurecimiento o entumecimiento de nuestro corazón y empecemos y empecemos a caminar activamente hacia el encuentro con el Señor esta tarea de caminar es una particular tarea de adviento porque el adviento requiere que todos nosotros nos dispongamos a ir al establo de Belén que todos nosotros salgamos de Nazaret el Nazaret de las realidades de nuestras vidas y empecemos a caminar hacia Belén ahí en Belén vamos a encontrar la revelación plena del amor de Dios hermanos Dios nos ha amado tanto tanto hasta el punto de encarnarse de hacerse uno de nosotros en todo menos en el pecado pecado el Señor toca a la puerta de nuestro corazón como tocó a través de su madre y de San José hace dos mil años y que sucedió en Belén cuando tocaban la puerta muchos no lo recibieron y por qué no lo recibieron porque tenían la casa llena porque su corazón estaba lleno de sus propios intereses de sus propias realidades de sus propias preocupaciones y no tenían la capacidad la sensibilidad espiritual de captar que en ese toque de puerta tenían la capacidad de haber abierto y recibir al Mesías al esperado de todos los tiempos a recibirlo en su casa en su corazón pues este adviento dentro del contexto del año de la fe debe ser un adviento vivido con una particular preparación para que el Señor pueda tocar nuestra casa nuestro corazón nuestras familias y nosotros abramos de par en par la puerta del corazón a la potencia redentora de su presencia de su palabra debemos de dejar que Jesús ilumine nuestro interior que él pueda encontrar en tu corazón y en el mío un pesebre un hogar quizás no nos hemos puesto a pensar que todos nosotros tenemos el llamado de ser hogar para el niño Dios que todos tenemos el llamado de ser casa que recibe pesebre que recibe y acoge al niño Dios pues en esta Navidad debemos de dejar que el Señor deposite en nosotros particularmente por ser el año de la fe la fuerza luminosa de su palabra que como nos dijo el Santo Padre en su última audiencia la fuerza luminosa de la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida de rectificar nuestro corazón de purificarlo de iluminarlo de darle un sendero claro el Adviento se trata de preparar la casa de preparar el corazón de preparar el pesebre de preparar el corazón para recibir al niño Dios pero para preparar el corazón hermanos debemos ante todo y esto nos lo enseñó el Beato Juan Pablo II para preparar el corazón a recibir al Señor debemos de dirigir la mirada ¿a quién creen que vamos a dirigir la mirada? tenemos que dirigir la mirada a nuestra madre a la Santísima Virgen María ¿y por qué? porque ella es la protagonista por excelencia del primer Adviento ella es la que vive el primer Adviento ella es el corazón el hogar que recibe a la palabra hecha carne en su corazón y en su vientre ella es la que abre nos dijo el Beato Juan Pablo II en el año 2000 ella es la que abre todos los Advientos de la Iglesia en realidad ella es la que nos enseña a preparar el camino del Señor ella es nos dijo Juan Pablo la que nos enseña a vivir con alegría el misterio de la encarnación y este misterio nos dijo no sería completo si no dirigimos la mirada a la Santísima Virgen María quien obedeciendo totalmente al Padre engendró para nosotros en la carne al Hijo de Dios es por eso que en este Adviento y en todo Adviento debemos empezar por dirigir la mirada a la Santísima Virgen María y es algo que intento hacer con ustedes en esta noche porque ella es la que nos enseña a contemplar con las disposiciones de su corazón el misterio de la encarnación pues ella como nadie es protagonista y partícipe de este misterio ella es el canal privilegiado por el cual el misterio de la encarnación se revela en la humanidad ella nos dirige como la estrella que guía el camino de los pastores y de los reyes nos dirige en nuestros pasos de Adviento para llegar a la puerta de la fe al portal de Belén y traspasar esta puerta ella es la elegida para ser la portadora al mundo de la palabra hecha carne en su vientre materno en su vientre materno ella es el hogar purísimo fecundísimo de la palabra ella vive el primer Adviento ella precede todos los Advientos nos dijo el Beato Juan Pablo II y la iglesia entera a través de la historia debe aprender a vivir el Adviento con María en María y a través de María el primer gran Adviento es vivido en el corazón de nuestra madre de modo particular en este Adviento debemos contemplar ya que estamos en el año de la fe vamos a decirlo más alto estamos en el año de la fe pues con más razón en este año durante Adviento debemos contemplar la fe de nuestra madre por su fe se manifiesta el misterio de la encarnación por su fe que la afirma en la respuesta de amor en la sentimiento pleno a la voluntad del Padre por la fe de nuestra madre el niño Dios se revela al mundo nace en medio de nosotros la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros pero habitó entre nosotros dentro de su vientre materno y se nos da a nosotros a través del vientre materno de nuestra señora ella es el primer hogar el primer hogar del Dios hecho hombre ella es el sagrario viviente verdad que todos nosotros miramos y contemplamos con un particular amor el sagrario pues dentro del sagrario en cada una de nuestras parroquias quien está Jesús vivo realmente presente hermanos del primer sagrario en la historia humana del Dios vivo hecho carne realmente presente es el vientre purísimo y fecundo de la santísima virgen maría y vamos a darle un aplauso a nuestra madre ella es el primer hogar de nuestra madre y todas las parroquias del mundo deben de aprender de ella hacer hogar para Jesús cada parroquia debe replicar la vida de la casa de Nazaret porque en cada parroquia vive Jesús plenamente plenamente presente sacramentalmente presente cada parroquia debe dirigir su mirada a nuestra señora para aprender a ser hogar de Jesús casa de Jesús por la fe de nuestra señora Dios se hizo hombre por su fía que es la respuesta de fe a la voluntad de Dios que se revela nosotros tenemos la navidad cuando nosotros estamos contemplando el misterio de la navidad tenemos que contemplar inevitablemente la grandeza de la fe de nuestra madre que con por su fe dijo fía por eso es que santa isabel su prima le dijo bienaventurada tú que has creído o sea o sea nuestra madre fue primero bienaventurada primero exaltada por su fe porque si no hubiese tenido la fe que tuvo no hubiese dicho sí no hubiese dicho fía por eso en el adviento tenemos que contemplar la fe de nuestra madre porque su fe debe enseñarnos a nosotros a tener fe y como debemos hacer en este año a aumentar nuestra fe yo creo que todos nosotros podemos decir igual que los discípulos señor creo pero aumenta mi fe este adviento debe tener como fruto el aumento de nuestra fe y por eso estamos contemplando la fe de nuestra señora creer nos dijo el beato Juan Pablo segundo nunca ha sido fácil no le fue fácil a los apóstoles verdad creer nunca ha sido fácil y saben por qué no ha sido fácil porque requiere porque implica una renuncia y cuando se latiga me van a entender para creer necesitamos renunciar a nuestras medidas a nuestros pensamientos a nuestros caminos porque los caminos de Dios no son los nuestros sus pensamientos no son los nuestros sus formas sus métodos no son los nuestros y yo les voy a hacer un examen rapidito para que comprenan lo que estoy tratando de decir si a ustedes le hubiese encargado el padre como salvar al mundo hubiesen elegido la cruz si hubiesen ustedes dado una opinión al padre como su único hijo la persona segunda persona de la trinidad se iba a revelar al mundo hubiesen escogido Belén y un establo se dan cuenta hermanos porque creer nunca ha sido fácil porque rompe la lógica de los hombres porque lo rompe nuestras medidas rompe nuestros caminos nuestros métodos rompe nuestros pensamientos los eleva los expande los ilumina por eso es que la fe tiene el poder de iluminar nuestra lógica que le pasó a San Pedro cuando Jesús dijo que iba para Jerusalén que le dijo que no fuera y por qué se lo dijo porque lo amaba y no quería que Jesús fuese aprendido y padeciese la pasión y que le contesta Jesús porque tus pensamientos no le dijo porque eres malo porque tus pensamientos son de hombre y así cuando nosotros contemplamos la fe de la Virgen podemos también nosotros iluminados por su fe que es la respuesta más perfecta de criatura de persona humana respondiendo a Dios a las medidas de Dios a los planes de Dios también esa contemplación nos purifica nuestra fe fortalece nuestra fe expande nuestra fe y forma nuestro interior para que podamos alcanzar tener la mente de Dios la lógica de Dios el Señor quiere que tengamos una fe pura o sea que no esté mezclada que tengamos una fe firme que quiere decir eso una fe que es inconmovible pase lo que pase yo sé en quien tengo puesta mi fe el Señor quiere que tengamos una fe ardiente ardiente que ni el agua la puede ahogar ni las dificultades la puede asfixiar sino que más bien en el medio del desierto y la oscuridad crece aumenta porque nuestra fe no está puesta en nada de esta tierra sino está puesta en el amor de un Dios que es capaz de encarnarse hacerse niño y llegar a la cruz por nosotros la Virgen Santísima es ejemplo de fe heroica de fe pura de fe firme estable ustedes vieron a la Virgen alguna vez huir y cuando la cosa se ponía más dura que hacía ella permanecía de pie de pie muy significativo que San Juan la describa al pie de pie de la cruz o sea es una enseñanza es una escuela su fe es una escuela a nuestra fe ella permaneció siempre en su peregrinación de fe en su propia historia personal mantuvo su fe pura firme incomovible ardiente fecunda el Señor quiere que contemplemos la fe de nuestra madre porque la fe de la Virgen camina delante de nosotros ella precede precede a la fe de la Iglesia como nos dijo Juan Pablo II en su encíclica Madre del Redentor la fe de la Virgen camina como una estrella delante de la fe de la Iglesia precede a la fe de la Iglesia en realidad su fiat su respuesta amorosa de fe ilumina el camino de todos los que generación transgeneración tengamos que también entrar en una peregrinación de fe todos nosotros nuestros hermanos al inicio de la vida de la Iglesia y a través de cada generación nosotros y los que continuarán después de nosotros todos tenemos que recorrer una peregrinación de fe desde nuestra pila bautismal hasta que entremos a la casa del Padre y delante de nosotros como madre maestra y estrella va nuestra madre enseñándonos a tener una fe pura firme inconmovible ardiente la excepcional peregrinación de la fe de nuestra señora es punto de referencia de la fe de toda la Iglesia y de nuestra fe la fe de la Virgen proclamada en la visitación por Isabel como un don se convierte para nosotros también en un don nosotros le podemos pedir a nuestra madre enséñanos a tener fe enséñanos a creer en la palabra revelada que se hizo carne que se hizo carne y no solamente habitó nos habló nosotros sabemos lo que Dios quiere decirnos hermano nosotros sabemos lo que Dios quiere indicarnos para que alcancemos la salvación el don de la fe es un don que hay que atesorar que hay que dar gracias diariamente que hay que cultivar que hay que hacer crecer nuestra señora nos enseña a preservar la fe san lucas nos dice cuatro veces que la virgen guardaba todo adónde en su corazón donde tenemos que nosotros guardar todo todo lo de Dios porque a veces guardamos cosas en el closet del corazón que hay que sacar guardamos memorias resentimiento llevamos cuenta del mal que dice san pablo que el verdadero amor no lleva cuenta del mal llevamos cuenta y guardamos en el closet las telarañas de la vida han entrado alguna vez en un closet que tiene telaraña yo me acuerdo que en algunas fincas en Nicaragua no sé si es que los dueños no iban muy seguido abríamos los closets y había telaraña y yo me acuerdo que a mí me lucía eso espantoso es más espantoso guardar las telarañas de la envidia de la falta de amor de los resentimientos de las enemistades de las rebeldías todas esas telarañas que van oprimiendo el amor del corazón el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón adviento es tiempo de sacar todo lo que hay en el closet que no le da espacio espacio a Dios es el momento de limpiar el closet y sacar todo lo que está viejo todo lo que está sucio todo lo que asfixia todo lo que ahoga el amor de Dios creer hermanos nos dice el beato Juan Pablo segundo es abandonarse en un Dios que nos revela la verdad creer es confiar en Dios y confiar nos dice como confió la Virgen sin reservas confiarse en totalidad no confiarnos como el mundo de hoy enseña observa mira calcula analiza y después entrégate eso no es amor hay que entregarse donándose generosamente y totalmente y sinceramente al otro así tenemos de una manera suprema porque nosotros nos entregamos a Dios con la plena confianza porque sabemos que Dios es amor y que Dios nos ama y que su palabra es verdad yo no les recomiendo que ustedes se confíen igual a los medios de comunicación yo no puedo decir que su palabra es verdad y tenemos que tener un profundo discernimiento para saber distinguir quien dice la verdad quien la dice a medias quien mezcla verdad y mentiras o quien dice mentira nosotros somos hombres y mujeres de la luz así nos llama San Pablo y nos dice que no estemos adormecidos que no estemos en tinieblas sino que estemos iluminados por la verdad de la palabra de Dios para poder hacer un discernimiento que sea agudo de nuestro ambiente de nuestro alrededor creer es abandonarse en Dios es abandonarse en su palabra nosotros tenemos que creer tenemos que creer que el Señor cuando nos dice el que no coma mi carne el que no toma mi sangre no tendrá vida eterna si de verdad creyéramos hermano nuestras misas estarían repletas tenemos que creer en el poder de la eucaristía que cada vez que nosotros lo recibimos estoy recibiendo vida eterna eso no me lo dijo nadie me lo dice Jesús mismo tenemos que creer que el camino estrecho es el camino de la salvación no el ancho hermano el ancho dijo Jesús que nos lleva a donde a la perdición o sea no nos lleva a la puerta de la fe no nos lleva al establo de Belén en un mundo que nos predica a tiempo y a destiempo el anchar el anchar los valores contra el evangelio el que vivamos una vida amplia sin ningún límite sin ninguna norma que esa va a ser la felicidad del hombre no nosotros tenemos que ponernos de pie y decir yo creo que el camino estrecho que el camino del amor delimitado delineado por las exigencias del amor de Dios revelado en su palabra ese camino estrecho es mi felicidad nosotros tenemos que decir yo creo lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 bienaventurado el misericordioso porque recibirá misericordia el Señor no dijo bienaventurado el rencoroso dijo el misericordioso bienaventurado el pobre de espíritu el que camina por la vida con libertad interior el que no se apega sino que se dona ese verá el reino de los cielos eso es verdad hermanos nosotros tenemos que dejarnos empapar iluminar de la palabra del evangelio para que podamos entender cual es la verdad que nos hace libre y lo primero que tenemos que creer es que de verdad la verdad nos hace libres en un momento de la historia en que gracias a Dios la palabra libertad la libertad del hombre es un tema que ha tocado todos los sectores nosotros los cristianos tenemos el deber de enseñar cual es la verdadera libertad del hombre y cual es la verdadera libertad el vivir en Dios según la mente de Dios según los caminos de Dios pues nuestra madre nos enseña a ser libres ella dio su sí en plena libertad o sea donándose participando activamente del llamado de Dios que la llamó a ser madre del Redentor ella cooperó en la obra de salvación y continúa cooperando como madre y cada uno de nosotros debemos escuchar de Dios como necesita que cooperemos en el plan de salvación estoy viendo a Javier y el Señor le ha pedido a él cooperar en el plan de salvación en este momento histórico con su llamado al sacerdocio con su vida como seminarista a ustedes como esposos como esposas como padres como hermanos como hijos a nosotras como religiosas al padre Alejandro como sacerdote y gracias al Señor porque si no no tendríamos al que nos da la vida eterna no tendríamos el cuerpo y la sangre del Señor hermanos se dan cuenta lo que estoy tratando de decir es que la fe toca todos los sectores de la vida la fe no solamente toca el intelecto yo creo en esto y en esto y en esto que aprendí en un catecismo la fe es la transformación poderosa de todo nuestro pensamiento nuestro actuar nuestra vida nuestra vocación nuestra fe nos enseña cómo participar del plan de redención y nos orienta nos ilumina en el camino de la vida lámpara es tu palabra para mis pasos escuchamos en el salmo lámpara ahora algunas veces se nos está yendo la luz ¿verdad? eso es últimamente de ser la crisis económica en que estamos o los excesos que tenemos en la electricidad no sé pero ahora experimentamos un poquito más que se nos va la luz si pegamos grito porque la computadora se nos va pero yo estoy dándome cuenta que más que nunca se dan cuenta que ahora venden un montón de lamparitas de todas formas chiquititas me encantan que uno puede hasta andar con uno ¿y por qué compramos lámpara? porque cuando se apaga la luz nos queremos caminar a ciegas hermanos la lámpara más importante que todos debemos tener lista es la palabra de Dios en nuestro corazón para que no caminemos a ciegas sino para que caminemos iluminados para que seamos como el centurión que escuchamos hoy en el evangelio que resulta que el Señor le dijo a él que no había encontrado tanta fe en un israelita como encontró en él que no nos pase eso a nosotros que el Señor diga al que va pasando por allá encuentro más fe en aquel que en los parroquianos de Santa Catalina no hermanos tenemos que tener la lámpara encendida tenemos que ser como las vírgenes prudentes que mantenemos el aceite siempre encendido que mantenemos nuestra reflexión de la palabra de Dios y saben una cosa hermanos nosotros tenemos el privilegio completo no lo digo con orgullo sino con profunda gratitud y responsabilidad nuestros hermanos separados tienen la palabra pero nosotros la tenemos hecha carne en la Eucaristía no hay combinación más potente que meditar la palabra del Señor en frente del Sagrario yo sé que aquí hay un gran movimiento de adoradores tienen que ser adoradores en espíritu y en verdad tienen que llenarse de la verdad de Dios para que lo contemplen en la plenitud de sus corazones nuestra madre nos enseña a ser hombres y mujeres de escucha de la palabra de encarnación de la palabra o sea de obediencia a la palabra tanto el Señor quiso reenfatizar eso que ustedes se acuerdan cuando aquella señora en la multitud aquella mujer le dijo a Jesús dichosos los senos que te amamantaron claro que son dichosos dichosa tu madre es lo que le estaba diciendo claro que es dichosa bienaventurada me llamarán todas las generaciones pero el Señor contestó no para no exalzar a su madre sino para hablarnos a nosotros bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen o sea la creen y por eso la ponen en práctica bienaventurados los que escuchan los que guardan los que atesoran de tal forma la palabra que la palabra se hace carne en ellos quien es nuestra modelo nuestra maestra para enseñarnos a escuchar a guardar a tesorar y encarnar la palabra de Dios nuestra madre por eso es que si queremos ser bienaventurados yo no sé ustedes quieren ser bienaventurados o sea ser bienaventurados quiere decir vivir en el reino de Dios y llegar a la plenitud de ese reino después que traspasemos la puerta del cielo quien quiere llegar al cielo espero que todos verdad si no estamos como que perdiendo el tiempo aquí bienaventurados o sea beatos no solamente los que proclaman oficialmente en la iglesia todos los que llegan al cielo estamos llamados son beatos estamos llamados a vivir en la visión beatífica estamos llamados a vivir en la plenitud del reino pero el reino comienza aquí en la tierra desde el momento en que nuestra madre dijo fiat y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros nuestra santísima madre nos dice el papa benedicto 16 en su última audiencia de este miércoles que pasó vamos a estar a la expectativa que va a decir el próximo miércoles pero la que acaba de pasar nos dijo la virgen maría encarna en perfección el espíritu del adviento o sea que ella es la escuela la escuela para vivir el adviento y cuál es este espíritu de adviento nos dice el santo padre que nuestra madre ella encarna en perfección le puedo decir los tres porque debe ser nuestro adviento el espíritu de escucha a Dios o sea que en el adviento debemos de todos los días separarnos del ruido orar apartarnos a un lugar desértico no, no se vayan de sus casas pero encontrar un ratito en su día no abandonen sus responsabilidades aprendan a ordenarlas para encontrar un espacio para Dios en este adviento lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Dios escuchar la voz de Dios hermanos y cuesta y saben por qué cuesta porque hay mucha gente hablando hay mucho ruido vivimos en un mundo de mucho ruido la televisión altísima en todas las casas y si no está la televisión todos hablan a la misma vez ya no sabemos dialogar porque el diálogo requiere que alguien se calla para que el otro hable ¿verdad? entonces cuando el otro se calla el otro habla y así eso es un diálogo ahora no hay diálogo porque todos hablan a la vez yo vivo brava con CNN y Fox cuando hacen esos comentaristas que son como cinco y seis lanzan una pregunta y los cinco contestan a la vez nunca entendí que fue lo que dijeron entonces hay que aprender a tener silencio en el corazón para escuchar a Dios y para después decir hágase la anunciación la anunciación es un diálogo entre la palabra de Dios y la respuesta del corazón de nuestra madre cada momento de oración debe tener ese mismo ritmo de amor Dios habla y yo le digo hágase en mí según tu palabra y luego la potencia del espíritu se derrama para encarnar eso que el Señor ha puesto en mi corazón el segundo espíritu es el deseo de hacer la voluntad de Dios yo sé que todos decimos ay Señor yo solo quiero hacer tu voluntad pero cuando la voluntad de Él contradice la mía ahí es donde se prueba si de verdad nosotros como la Virgen queremos hacer la voluntad de Dios cuando hacer su voluntad es difícil cuando hacer su voluntad requiere una muerte al yo cuando hacer su voluntad requiere una renuncia a mí mismo a mí misma ahí se prueba de verdad si el deseo supremo de mi corazón es decir como la Virgen hágase en mí según tu palabra el segundo espíritu que hay que cultivar en Adviento es el deseo de hacer la voluntad de Dios y saben porque el Santo Padre dijo el deseo todos entendemos lo que es desear algo verdad a veces se desean cosas que no hay que decir ese es un mal deseo el deseo es una fuerza interior cuando ustedes desean ir a comprar algo no van el deseo causa un impulso en el corazón y mueve nuestra voluntad para llevarlo a cabo por eso el Santo Padre quiso utilizar la palabra deseo de hacer la voluntad de Dios para que sea algo que nace con una fuerza interior que mueve nuestra voluntad y el tercer espíritu de Adviento todos estos tres son aprendidos en la escuela del corazón de María es el gozoso servicio a los demás en el Adviento de María vemos el evento de la visitación eso es parte del Adviento de Nuestra Señora escucha el mensaje de Dios revelado a través del ángel ella dice hágase la palabra se hace carne y ella en ese momento en ese instante se convierte en la madre del Redentor y que es lo último en el diálogo pero tu prima anciana están hablando de otro milagro verdad tu prima anciana ha concebido en su edad mayor y que hace a la Virgen hermano no dijo ay gracias Señor ay que lindo que hiciste un milagro a mi prima anciana que hizo salió con prontitud no tres meses más tarde salió con prontitud a servir y por eso es que el Adviento por eso es que estos tres espíritus de Adviento los aprendemos de ella la escucha el cumplimiento el deseo de cumplir en toda la voluntad de Dios y tercero salir gozosamente a servir hay otro personaje en Adviento pero no vamos a hablar mucho de él porque ya sería otra charla San José otro protagonista del Adviento de Nuestra Señora del Adviento de la espera del nacimiento y también San José tuvo su anunciación su momento de escucha cuando el ángel en un sueño ¿verdad? le dice no temas le explica en qué ha consistido esta intervención potente de Dios en la historia a través de aquella que estaba desposada con él y le dice tómala en tu casa llévala a tu casa se dan cuenta que siempre hay una invitación a abrir la casa abrir el corazón y dice en las escrituras San Mateo dice que hizo inmediatamente lo que el ángel le pidió inmediatamente estamos viendo en los personajes del Adviento un inmediato salir a donarse al otro San José participa en el plan de salvación donando su vida al servicio de la madre y del niño pues en estas semanas de Adviento Padre aprovecha ponlos a servir esta semana de Adviento si queremos preparar el corazón en la escuela del corazón de María debemos ser hombres y mujeres de oración de escucha de la voz de Dios de la meditación de su palabra de pedir en cada Eucaristía Señor despierta en mí en todo mi ser despierta el deseo ardiente de hacer tu voluntad ilumíname con tu palabra para que yo pueda discernirla para que yo pueda distinguir verdaderamente cuál es tu voluntad en cada situación de mi vida cotidiana para que yo pueda responder con la dignidad de los hijos de Dios a cada situación que yo enfrento en mi familia con mis hijos en mi trabajo en el ambiente en que me desarrollo y Señor dame dame las oportunidades para servir hermanos sobran solo hay que abrir el corazón solo hay que abrir los ojos para contemplar la necesidad en todas las formas que hay alrededor nuestro para nosotros también tenemos que salir de toda Eucaristía que Jesús viene a morar dentro de nosotros tenemos que salir de ahí con deseo de ir presurosos a servir a nuestros hermanos en el evangelio de San Lucas Jesús le dice a los discípulos y yo sentí muy fuerte que el Señor nos lo quiere decir fue el evangelio de ayer cuiden que no se emboten sus corazones aquí ya vemos muchas culturas me pueden decir otra palabrita para emboten todos me entendieron ¿verdad? lo importante es que entiendan a Jesús Él dice cuiden o sea está poniéndonos responsabilidad cuiden de que no se emboten sus corazones por el exceso vamos a escuchar que es lo que nos embota el corazón dice por el exceso otras traducciones dicen por el libertinaje o sea por el camino ancho ni por la embriaguez que no solamente es de alcohol ese es un tipo de embriaguez hay muchas formas en que nosotros podemos evadir las dificultades escondernos como por debilidad o por miedo de las dificultades que enfrentamos o sea ni por temor y tercero dice el Señor no se emboten por las preocupaciones de la vida ahí si todos entendimos rápidamente o sea no se dejen congestionar dijo el Señor el corazón con las preocupaciones de la vida estén en vela orando orando porque no saben cuándo llego pues nosotros sabemos que como iglesia vamos a celebrar la venida del Señor el 25 de diciembre yo les quiero exhortar a que todos escuchemos esta recomendación de Jesús no emboten el corazón con tantas cosas no se agiten el corazón limpien el clóset de su corazón para que Jesús cuando venga pueda encontrar un pesebre en nuestro corazón debemos hermanos de permitir al Señor y a su madre a la maestra de Adviento es una nueva letanía vamos a rezar la verdad no oficialmente eso le toca al Santo Padre pero podemos rezar maestra del Adviento pedirle a nuestra madre que nos enseñe a no tener el corazón con dos problemas que me encantaron como los definió el Santo Padre ni cerrado ni distraído aprendamos eso nosotros nosotros podemos tener el corazón cerrado como los que en Belén no le abrieron la puerta al Señor o lo podemos tener distraído eso tal vez a los que estamos aquí nos aplica más que Dios está diciendo algo Dios está haciendo algo y nuestra capacidad de atención está cada vez más corta Dios no puede actuar en su plenitud en nosotros si no tiene nuestra dedicación interior por eso es que en Ajeo capítulo 2 dice apliquen su corazón no anden distraídos con esto y con aquello apliquen el corazón así que tenemos que pedirle a la Madre Santísima que es Maestra de Adviento a que nos enseñe a no tener el corazón cerrado o el corazón distraído para que podamos ser un terreno bueno un terreno fértil un terreno fecundo para la semilla de la palabra que se siembra en nuestro corazón y que de manera singular vamos a contemplar hecha carne en Navidad tenemos que tener corazones marianos para recibir al Señor todos leemos y nos sabemos de memoria creo espero el capítulo primero de San Juan la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros pero hay otros versículos que también debemos meditar profundamente la palabra era la luz verdadera que al venir iluminó a todo hombre no solamente a los del grupo de oración no solamente a los que vienen aquí a misa no a los que están solamente en esta misión de Adviento la palabra de Dios tiene el poder de iluminar a todo hombre y es nuestra misión ser portadores de la luz como la Virgen en ella dice San Juan o sea en la palabra estaba la vida la vida y la vida era la luz de los hombres y se dio una batalla entre la luz y las tinieblas y que quiso hacer las tinieblas quisieron apagar la luz pero dice San Juan que las tinieblas no pudieron apagarla que esperanza hermanos que esperanza para nosotros pero después dice vino a los suyos quienes son los suyos nosotros el vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a los que lo recibieron que les pasó les dio el poder de ser hijos de Dios se dan cuenta hermanos la importancia de recibir al Señor que en este adviento preparemos el corazón para que la palabra que se hizo carne pueda morar en nosotros para que la luz la luz de su verdad pueda iluminar las tinieblas las sombras las confusiones de nuestro corazón para que el pueda ser recibido recibido como lo recibió nuestra madre para que el no tenga que irse a buscar establos sino que encuentre nuestros corazones porque cuando le abrimos la puerta cuando nosotros recibimos al niño Jesús en nuestro corazón que nos pasa se nos da el poder primera el primer capítulo de Juan se nos da el poder no solamente el título se nos da el poder de ser hijos de Dios que este adviento de verdad hermanos caminemos hacia la puerta de la fe que el 24 en la noche se reviente esta iglesia hermano que vengan muchos pastores y muchos reyes Santa Catalina de Siena tenía una devoción particular por el niño Jesús y tuvo una gracia inmensa una noche de Navidad mientras ella oraba con sus hermanas de la tercera orden tuvo una visión y vio a la Virgen arrodillada ante el pesebre y ella cuenta como no puede ni expresar en un lenguaje humano como lucía la Virgen la humildad de la Virgen el amor de la Virgen hacia su niño que descansaba en un pesebre y Santa Catalina narra que en ese momento ella deseó pedirle a la Virgen ponlo en mi corazón y en ese momento no logró manifestarlo fue el deseo de su corazón la Virgen tomó al niño y se lo puso en los brazos de Santa Catalina atención ella es la patrona de esta parroquia puso al niño Jesús en los brazos de Santa Catalina y le dijo la Virgen a Santa Catalina ahora tú ponlo en tu corazón y antes de morir saben cuál fue el consejo de Santa Catalina de Siena a los que estaban al lado de ella ella murió al principio de un adviento ella dijo vivan este adviento preparando el corazón para que la Virgen pueda poner al niño en sus brazos y en su corazón yo siento que Santa Catalina quiere decirles eso hoy a ustedes vivan este adviento que para ustedes es triplemente especial y saben por qué porque el adviento siempre es tiempo de gracia porque lo estamos viviendo en el año de la fe doble gracia y cuál es la tercera gracia para ustedes que le van a devolver la casa al Señor se la han construido con esfuerzo porque Jesús va a poder regresar a su templo porque ustedes con su esfuerzo su sacrificio van a poder acoger al niño en sus brazos porque la Virgen va a poder poner en los brazos de Santa Catalina de Siena al niño Jesús hermanos vivan este adviento preparándose junto a su pastor junto a su párroco este momento tan importante ustedes van a abrir la casa de Nazaret para el niño ustedes le van a dar un pesebre y Jesús estoy seguro que va a sonreír a esta parroquia porque encontró de nuevo su hogar y nuestra madre vendrá con el niño y ese día yo no sé cuándo ni quiero decir de más eso le toca al párroco pero ese día yo estoy segura que la misma gracia que recibió Santa Catalina de Siena la va a recibir esta parroquia la virgen va a poner al niño en usted el señor les bendiga de Siena